Bienvenidos a todos los que se están haciendo aquí. Cuando se está haciendo aquí, se está haciendo conmigo en la sección de los demás, en el nuevo gobierno de la Corte de la Corte, en la Corte de la Corte de la Corte, en el pasado de la Corte, en el segundo de los cuatro, en el segundo de los dos, para que todos los cocinadores se nos acompañen en esta parte de la Corte. ¡Gracias! ¡Gracias!